Música Hemos venido a comer a una pizzería Esta masa sin gluten y esta masa de camuta Aunque se podía pedir normal, pero mira, somos especiales Así que nada, a comer Para que veáis, para que veáis la cena, un ejemplo de la cena Miriam está con aguacate, ensaladita y con atún y tostadas de centeno Que hemos comprado, es tipo wasa, pero de marca de Spar Y aquí hay melva, filtres de melva, bajos en sodio, de los señores de Ushisa Con aceite de oliva casi no Y yo me he hecho ñoquis de estos sin gluten que he comprado de Spar También que os quiero enseñar, lo enseñaré con calma, se me ha hecho un burro con poco Pimiento, le he puesto un poco de tomate por encima Y este pollo, hoy he comido pechuga de pollo normal Y esto es pechuga de pollo al tomate de Procis Que está súper rica y obviamente los enlatados nos salvan la vida Cuando sobre todo hay supermercados que son muy caras la comida En plan proteína Y ahora estoy mirando una recomendación de un seguidor Que me ha dicho que probemos esto Habrá que buscarlo ¿Ha apuntado? Sí, sí ¿Va a comer? Sí La situación importante que nos acabamos de enterar Es que hay un parking en el otro lado del lago De donde iniciamos nosotros la ruta Wikiloc En el otro lado Que hay un restaurante Hay un parking que es gratuito Pequeñito Tenéis que ir con calma No se puede pernoctar de 21 a 5 O sea, también podéis venir a las 5 de la mañana No habrá nadie Y aparcar Y es gratuito y os ahorráis los 8 euros Que es este parking de aquí Por si os interesa Si no, el otro está más cerca Muy bonito El vallecito en medio No he hecho nada Las montañas Buah La verdad que he hecho pasquero Seguro Bueno, el tender es de camper Pues aquí estamos Haciendo una ruta Desde... ¿Cómo se llama? Oberhof Oberhof Os lo dejo en Park4Night El sitio donde hemos dormido Donde hemos aparcado No para dormir Un parking Que no es de Pagón Bray Es cosa rara Tenéis que esperar Ir al lago caminando Que supuestamente está a 40 minutos Más 40 de vuelta al lago Más 40 volver Más o menos 2 horitas Di cositas de entrada Está lloviendo Y va a hacer tormenta eléctrica Y hemos pensado Pues no hay nada mejor que hacer Que ir al lado del Bray Pero dilo de la entrada Que es lo importante Ah, sí De 9 a... 9 y media De 9 y media a 4 Tienes que pagar Por entrar a Bray A partir de las 4 no Solo tenéis que pagar los parkings Entonces nosotros hemos entrado A las 4 en punto Ya no había nadie Así que se ha costado gratis Y hemos aparcado gratis En el Pal For Night Que veréis Sí ¿Vale? Que no se puede pernoctar Pero se puede aparcar ahí Os vemos enseñando Esta mañana Pues ahora gratis Ya hemos llegado al lago Y ahora toca rodearlo Y mirad que brutalidad Pues con este paisajazo Estamos en Anterselva Alta Que hay Anterselva Mecho Y Anterselva Baja Esta es la Alta Y esta es el lago de Anterselva Que es un lago súper bonito Con un parque de 8 euros Todo el día Muy buena opción Nos ha caído el diluvio universal Entonces hemos dicho Vamos al parking Y no hacemos la excursión hasta aquí Que también puedes ir Desde la población de antes hasta aquí Pero es que ha caído una increíble Entonces ahora ha salido todo el mundo A caminar Y vamos a hacer esta ruta Que son 4 kilómetros Con apenas desnivel Y se rodea todo 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 El laguito Hemos dejado bien en la camper Porque obviamente se iba a mojar Pero el sitio es espectacular Y la vuelta al lago Es muy bonita Y en forma nos ha dado una tregua El tiempo Aquí tenemos a Miriam Con su piedra Para ponerla en estos montículos Sin sentido Pero Mirad el paisaje Qué bonito Ya está Seguimos la ruta Está dejándola Lo que es esa playa Sin piedras de paso Esta noche la he dejado vacía Mirad lo bonito que es Qué pasada Y estas horas Para llover Es brutal Muy bonito Estamos de camino Estamos de camino Al lago De Doviaco Hemos aparcado En medio del Pueblo de antes Que es una población Que la verdad es que Doviaco Que hay bastante turismo Porque hay bastantes deportes También está desde aquí El inicio de la ruta De los Tres Picos Tres siempre de la Varedo Sí Que no vamos a hacer Porque vamos a hacer una ruta Hasta el lago Que son aproximadamente 8 kilómetros Con 50 metros de desnivel Es decir No hay desnivel Y tal cual Donde hemos dormido Hemos empezado la ruta Porque no hemos movido la camper La vamos a dejar en par for night Esta zona Nos ha diluviado Esta noche Así que tampoco sabemos Si es una zona súper tranquila Pero por la noche No han pasado tampoco Muchos coches No Y desde aquí Se hacen diferentes deportes Si por ejemplo Hemos visto niños con Cirulinas Hay una zona muy chula Para niños pequeños Así que Es una buena zona Si vais con niños ¿Cuántos kilómetros Más o menos de ruta? Ah vale Y sin apenas desnivel Y de aquí Se puede ir al lago de Landro Que está más adelante Pero caminando Es un parizón Con lo cual Es lo que posiblemente Hagamos mañana Es un camino así Bastante asequible Para poder hacer con perros Y con un nivel básico De momento No hay complicación Y de ahí Sí que ya haremos Lago de Landro Queremos hacer misurina Y luego cortinada en pecho O sea que os vamos enseñando Te miento Súper chulo Cuéntanos Me he estudiado Los tipos de patos Que hay en este lago Hay el Hermano Real Que es el Típico pato Con el cuello Verde Que es este Aquí primero Y el otro Se llama Tutifeto Que inmigran aquí Y tienen crías Porque hemos visto Bastantes Y después Están los Los cisnes Que están allí La punta Que son Cisnes reales Y después hay otro pájaro Que salía Que no me he aprendido El nombre Que no está en el lago En sí Sino que está volando Por aquí Que supongo Que desde la zona Que ya alta Se verá Pero nosotros no hemos visto Y este Que es un pato ceo Y os cuento un poco El planning de esta tarde Aquí está chispeando Lloviendo Para Llueve Entonces lo que voy a hacer Es que hay unas barras Que he visto Que me ha entrado Un mono de entrenar Que desde la Olimpos Que no entreno nada Si caminar Y todo eso Si pero no entreno Y lo que haré Es ir a entrenar Que hay barras Para hacer dominadas Hacer fondos Flexiones Sentadillas Un poquito todo Luego cogeremos La camper Iremos a llenar gasolina Que está carísimo Unos 75 Y es lo barato de la zona Luego iremos al supermercado Y en la gasolina Le tendremos vaciar el poti Que es el gran problema Que tenemos aquí Que no hay para vaciar el poti En ningún sitio Pero ahí hay lavabos Y probaremos ahí Y de ahí nos iremos Al lago de Hilandro A Pernoctar Para mañana hacer la excursión En el lago de Hilandro O sea que os vamos contando Cómo va el panorama ¿Vale? Y ojo El pedazo de gimnasio Con hasta Para hacer Ahí Paralelas Y esto Que realmente Bueno Sea para hacer fondos o algo Porque no encuentro mucha utilidad No lo sé Pero está súper bien Y en un pueblo En el que seguramente Casi nadie lo utilice Porque está vacío Ya estamos aquí Y ahora toca El batido post-entreno Para esperar hasta la cena Y toca ducha Obviamente Y ha salido Quería hacer más Pero es que estoy Hecho mierda De fondo He hecho 50 dominadas estrictas Luego he hecho 50 flexiones estrictas 50 Sentadillas Obviamente con Libres Peso libre Con el propio peso cuerpo 50 fondos Y 50 hashtag pusha Pero con rodillas apoyadas Y estoy hecho mierda La que acabamos Anécdota del día Anécdota Título YouTube Pagamos gasolina A otra persona Hemos sido Hemos sido una gasolinera Hemos puesto gasolina Y Alex Ha pagado Dos veces No A ver Explica las cosas La cosa es que en España Normalmente tú marcas el surtidor Y pones Lo que vas a pagar Pagas Y aquí se abre la caja Aquí tú pones O sea Aquí se te abre el depósito No marcas la cantidad Se te abre el depósito Y tú pones la cantidad de equidad Y se te cobra el banco ¿Vale? Entonces ¿Qué ha sucedido? Que yo He marcado El número Me habrá dado error Seguramente No me he fijado He pagado Y luego no he dado al surtidor Y tenía que marcar el surtidor Al final ¿Qué ha sucedido? Que yo me he ido No me iba al surtidor La siguiente persona Que era una autocaravana Muy manjo Ha marcado su surtidor Y ha pagado Entonces ¿Qué pasa? Que ha marcado su surtidor El surtidor El cual Él iba a servir después de mí Entonces ¿Qué ha sucedido? Que yo he pagado Lo del surtidor No me estoy ni enterando yo Imagínate la gente La cosa es Lo explico Alex ha pagado dos veces Nuestra gasolina Y la de otra persona Esa persona ha pagado a otro Vamos que había un lío De tres personas La cual hay una Que no había pagado a nadie Entonces El señor Que ha pagado al otro Nos ha dado tres euros a nosotros Y el señor Que no había pagado a nadie Nos ha pagado Que le ha salido 50 euros gratis De gasolina Nos ha pagado los 50 euros a mí Suerte de que son majos Y de que nos entendemos Hablando un poco español Y un poco inglés Porque la persona dice Oye Me pido Y me sale de antes Bueno que son italianos Y nosotros en español O sea Nos entienden perfectamente Hablando en español Es decir Que al final ha sido Tú no has pagado nada Págame a mí Tú lo has pagado tal Y menos mal Que nos hemos entendido ahí Super bien En plan Yo te pago a ti Y tú te pagas aquí Todo el mundo está Porque el chaval este Iba con un billete de 50 euros Y ha pagado con tarjeta Porque no le iba bien el billete Por eso tenía el billete en la mano Pero había pagado con tarjeta Lo que hemos sacado el ticket suyo Porque ha venido El de la gasolinera Que por cierto Estaban cerrando A las 19.30 Y son las 19.51 Y la ha explicado bien En italiano En plan Tú no has pagado Toma tu recibo de ticket Conforme hay un 0-0 Que no te han cobrado nada De la gasolina De esto Y me ha dado los 50 euros La otra persona Que haya pagado a esta persona Me ha dado los 3 euros Con 0-5 Un caos O sea Brutal Menos mal Eso que han sido Han sido majos Que se han esperado Y que nos han pagado La gasolina Porque si no hubiéramos pagado 53 euros De más Por poner 30 euros Nosotros En plan Es muy caro la gasolina 1.79 Vamos a poner un poco Para tirar hasta El siguiente sitio Donde veamos más barata Aquí estamos 1.75 O sea Ya lo sabréis en todas partes Que varía la gasolina Depende del día Depende de la hora Incluso Pero Que sepáis que De un día para el otro 4 centimazos Y encima Nos que digamos 1.20 1.29 No, no 1.79 Es una barbaridad Muy buenos días Y fríos días Con Los 3 simios De la Varedo Que se ve un poquito Detrás Comentaros Que estamos yendo Al lago de Hilandro Que hemos dormido Bastante bien Aunque hemos instalado Una carretera No estaba mal La cosa No estaba nada mal Vamos con Odín Porque Ha dejado Vamos Ha dejado De llover De llover Al menos hasta el mediodía Un paisajado Tremendo Y el lago de Hilandro Son 2.90 km Ruta Copiada A The World Wheels Pero lo hacemos Desde nuestro área De Bueno Parking Vale Ahora lo enseñaremos Pero pinta muy bonito Para que pasamos Para el lado Y era muy chulo Y de aquí Iremos A Misurina O sea Hasta luego Y aquí tenemos El lago de Hilandro Se nota que llovió estos días Que está el agua Súper turbia Y las tres cimas Una de ellas Se intuye por ahí Y la otra Saltaba por nubes Y ahí está El parking oficial Que no merece la pena Porque por la 20 minutos Estos recorres Nosotros hemos dejado Park For Night Y es un paseo Muy chulo Y este camino Está un poco inundado Con lo cual Hemos tenido que dar Una vuelta bastante Larguacilla Larguacilla Como más o menos Medio kilómetro Para poder llegar A esto Y ahí sí podemos Rodearlo Que lo veo bastante complicado Pero Vamos a intentarlo Mirad que pesajazo Por eso Y hemos abortado Misión de la excursión Porque Supongo que después De haber llovido O La ruta de No sé si la hicieron Con lluvias O en verano Pero Está intransitable O sea Hemos pasado Como un cauce De un pequeño Arroyo Y El segundo Ya era mucho más complicado Hemos intentado dar vuelta Y era imposible Y no hay nadie Dando la vuelta Con lo cual Retirada a tiempo Es nada siempre Una buena victoria Y es lo que hemos hecho O sea que Tener cuidado Cuando hagáis la ruta Que a veces se puede hacer Que a veces no Pues aquello de allí Aquello Que podéis valorar Y ver allí Una fogoneta Un morro De una fogoneta Es nuestro parking Offroad Y mirad Donde estamos yendo Mirad que vistas Mirad que vistas Eso si Esto es Benigord Está A petar Y nadie A parking Me ha dicho Miriam Tira esa camina Offroad Y he dicho Offroad Voy para allá Y nada Ahora caminando Estamos yendo Caminando hacia el lago Y de aquí Dormiremos Es el lago de Misurina Dormiremos Hasta afuera de Misurina En un sitio Está súper bien valorado A diferencia De todos los Dolomitas Que no hay sitios Con muchas valoraciones Este si Y ya os lo enseñaremos Porque tiene incluso Wifi y agua Para hacer mañana La excursión Al lago de Sorapis Y nada más El lago de Misurina Y este es muy bonito Estamos viendo expertos En lagos Tiene muchos pelinis El lagini Por la matina Un lagini Por la tardina Un otro lagini Aquí no hay patos reales Gachi No se me frega Y a mitad de ruta Mirad el paisaje Por el otro lado Gente de Morisión Y otro parking gigante Que posiblemente También sea de pago Quizá no Pero está petardo Y aquí Para hacer la otra parte Y empezamos la ruta Subiendo el aparcamiento Del cual se empieza la excursión Que está En lo alto del nuestro El nuestro está un poco más para abajo Como la subida No se aprecia Pero Bastante empinada Y hoy vamos a hacer una excursión De Sin contar estos kilómetros de más De 12 kilómetros Y unos 360 metros A uno de los lagos más tops que hay aquí Y una de las zonas más turísticas que hay aquí Que es cerca de Misurina Esto pertenece a Cortina De Ampezzo Que es donde tenemos que hacer la excursión mañana Y tenemos que ir a pernoctar mañana Y Vamos al lago Sorapis Como os puedo decir Cortina y Sorapis En las zonas más turísticas de aquí De Dolomitas A menos por lo que hemos visto hasta ahora El sitio para Fortnite hoy Flojillo Muy flojo Con obras El wifi Nos hemos quedado ya sin datos O sea que Recalando lo máximo Y bastante limitado Porque el wifi se lo llega En la zona De Los telecabinas Por lo demás Vamos a ver la excursión Que pinta muy bien Muy top En breve os lo he enseñado ¡Suscríbete al canal! Y no se podía grabar No se podía grabar subiendo Pero habréis flipado De la gente que había Con las colas que había Con los atascos que había Sí, es muy bonito Muy bonito Pero Tiene si venir a primera hora O a última hora Es que cojáis caravana Para esperar Cada vez que hay un cruce Para dejar pasar Es una mierda Y mira que es bonito el lago Pero es que Vaya mierda de excursión ¡Suscríbete al canal! Es una de las mejores excursiones De todo Y tal Yo no la iba a hacer Pero Hubo una seguidora Que dijo Haz Sorapis Haz Sorapis Y dije Mira ya que estamos en cortina No sobró un día Vamos a hacerla Me arrepiento Sorapis es precioso Pero se debe hacer O por la noche O a primera hora de la mañana En plan cinco de la mañana Porque esto está a petar Y el problema no es Que te encuentres mucha gente subiendo Y te has que esperar Te has que hacer colas Colas interminables O sea De las peores excursiones Que he hecho en mi vida En el tema de colas Gente que no está Al nivel de esta excursión Que hay mucha piedra Y he visto que hay Mucha gente mayor Cosa que La gente mayor puede tener Una estada de forma brutal Pero si no lo tienes Hostia infórmate Porque te puedes hacer mucho daño Se han hecho daño Pero Es una excursión Que no os voy a recomendar Si no lo hacéis Por la mañana Primerísima hora Porque es Las Ramblas Nos despedimos De Cortina D'Ampezzo Que no lo hemos grabado Pero que nos ha encantado Por el cito muy tranquilo Planning de ahora Irnos a Treviso Tenemos que hacer compra Para llenar un poco La camper Los líderes que hay allí Que ya Entiendo hasta cerca de MNF Que son precios más normales Y vamos a visitar Treviso Para pernoctar allí O pernoctar en Padua Visitar Padua Y al día siguiente Dejar a esta señorita En su correspondiente aeropuerto Para la vuelta a casita O sea que Os vamos enseñando La zonita Que pinta la verdad Que es muy chulo Esto es muy bonito Acabamos de ir a comprar Lidl ¿Qué estás comiendo ya? Que te veo Muy chica Un poco de chocolate Hemos comprado Todo de esto Este chocolate no está aquí Este chocolate no está aquí Este chocolate no está aquí Hemos comprado todo esto Por treinta y pico euros Y es que los precios En Dolomitas Están bastante caros ¡Increchendo! Ayer me compré Una lechuga Izebeth por 2,15 Y aquí estaba A uno y algo Con los precios Que han subido Pues es un precio Que más o menos En España También estaba Y en el Lidl De aquí También estaba Pero los precios De las Dolomitas Muy caros Algo normal También Expliquemos la compra Papel de cocina Necesario Pimientos rojos Pimientos italianos Por cierto Sí Hamburguesas en oferta Queremos mirar Tickets y cuadra Porque estaba A 3,90 al kilo Y son 91% de carne Y hemos comprado Bastantes hamburguesas ¿Qué más? Que por cierto Estos días Hemos estado tirando De enlatados Para las cenas Por ejemplo Porque es eso Las Dolomitas La carne y el pescado Brillaban por su ausencia Algún día Sí que nos compramos Por ejemplo Salmón A pesar de ser más caro Al final también Pues nosotros Nos gusta comer algo caliente Al día Y no comemos fuera En restaurantes Entonces Ese dinero lo invertimos Por ejemplo En la compra Pero para ahorrar un poco Tiramos mucho Mucho de enlatados Durante estos días Entonces Hemos comprado carne Hemos comprado huevos Gnocchis Hemos comprado gnocchis Y también Bueno Estas Salchichas Salchichas Que también Son del 90 Están súper bien 93% De carne Entonces dentro De las cositas Que podemos encontrar En el supermercado Pues mira Pero lo cuento también Hemos comprado Las cosas de basura Obviamente necesarias El queso Queso para Toda la pasta Que hemos comprado Sin gluten Este queso Aquí italiano Que nos gusta Pues para ponerle un poquito 40 bolsas de basura En este formato Que ocupan súper poco Y es súper genial Porque tenemos esa basurinha Que es muy 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 pequeñita Y la verdad es que la llenamos en nada Pastas de sin gluten Que son incluso mejor 30 centímetros más baratos Que en España Y estas pastas Que las compré otro día No están mal Son sin gluten No están mal El aceite y lo que falla Pero todo lo demás está muy bien Y están ricas Encima van con paquetitos Con lo cual lo abres Y lo guardas Genial Entonces bueno Compra más o menos Económica Para cosas de Bastante caducidad Y sí que necesitábamos Un poquito de carnes Porque pesca Os comprábamos Como visteis el otro día Un poquito de salmón ya Y nada El queso Que no se nos ha antojado Para pasta Este es el sitio Estoy por aquí Invariando terrenos privados Y la camper está Por allí Perdonadme El zum cutre Pero en ese blanco que veis Es la camper O sea Súper tranquilo Dormiremos hoy Súper fresquito ¡Gracias!